Les cuento que Juanjo terminó su competencia de hoy y con el papá adelantaron el vuelo para llegar más temprano aquí a Bogotá. Entonces, yo les tengo una sorpresa, bueno, realmente a Juanjo que anda pidiendo que quiere hamburguesa. Esto pasa generalmente con los nadadores que cuando terminan una competencia o un entrenamiento, desean con ansias locas hamburguesa o perro caliente o papas, salchipapas, bueno, ese tipo de cosas como esas comidas así llenas de grasa. Bueno, pues ya aquí les estamos organizando todo el individual, platico, bueno, todo. Y ya les voy a poner tremenda hamburguesa que me tocó ir a buscar para poder sorprenderlo. Pero además, cuando entre aquí a la casa les voy a hacer sacrificio. Bueno, es que son muchas cosas a las que se enfrentan estos deportistas de alto rendimiento. Y bueno, aquí está la mamá para hacerlo feliz y para sorprenderlo. Y no se preocupen que ya bloqueé al papá y ya bloqueé a Juanjo para que no vean estas historias y de verdad se sorprendan. Le voy a poner esa canción que se llama We Are The Champions para que se ponga feliz. Y no es para menos porque de verdad es mucho el esfuerzo que este muchacho hace todos los días de su vida entrenando esa disciplina, esa dedicación. Y no es para menos porque de verdad es mucho el esfuerzo que este muchacho hace que se levanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!